En la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos, son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Suelen ser violentos y se dice con frecuencia que aplastan y comen humanos, especialmente niños. Otros, sin embargo, son simpáticos e inteligentes. La diferencia de tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes tanto como para denotarlos como seres monstruosos aunque de forma humana. Abundan las referencias a hombres gigantes en la mitología antigua. Ya la mitología griega hablaba de los gigantes, entre ellos los titanes, incluyendo a Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También eran gigantes los cíclopes de la odisea de Homero, de los cuales el más famoso fue Polifemo.